Los garífunas proceden del mestizaje de grupos provenientes de África y del Caribe. En el siglo XVIII se establecieron en Centroamérica, especialmente en las zonas de la costa atlántica, cuando escaparon del yugo que los obligaba a ser esclavos. En la actualidad habitan en comunidades de Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. Las comunidades garífunas se localizan en Nicaragua, en la cuenca de la Laguna de Perlas, siendo Orinoco el poblado principal de esta etnia. Venir a este lugar es trasladarse a un ambiente completamente distinto, la estructura fresca de las casas, las personas sentadas al frente de sus hogares emanando confianza. Aquí todos se conocen, representan una gran familia unificada. Orinoco es como la comunidad tierna, la más joven de todas las comunidades garífunas, que fue fundada en 1912. Esta comunidad fue fundada por John Zambola, proveniente de Sangrelaya, Honduras. Y de entonces a ahora ha habido como muchos cambios, porque en el principio la comunidad era una comunidad donde vivían únicamente gente garífunas, hablantes garífunas. Orinoco en sí es una comunidad que la población es de 2.000, varía entre mil y pico, cuando si uno viene en tiempo de las vacaciones y todos los que estudian afuera vas a encontrar 2.000 o más en el periodo normal, porque muchos de los chavalos van a la universidad, entonces tenemos chavalos que estudian afuera, pero no bajamos de los 2.000 para la población de Orinoco. Según la Unesco, la lengua garífuna ha sobrevivido a siglos de persecución y dominación lingüística. La lengua, la danza y la música de los garífunas se encuentran en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Las grandes riquezas culturales con las que cuentan los garífunas hacen referencia a la urgencia de la puesta en práctica de proyectos que preserven su identidad. Ahora estamos trabajando por revitalizar y mantener una lengua, porque todavía tenemos hablantes garífunas, pero está en peligro de perder la lengua si no se hacen acciones concretas rápidamente. Es uno de los elementos de la cultura que se considera como de las más importantes para nosotros. Revitalizar nuestra lengua y poder hablar en nuestra lengua, que nos hace mostrar y que nosotros como afrodescendientes somos varios pueblos, no somos un solo pueblo. Y los garífunas tienen la dicha de ser afrodescendientes, pero también ser indígenas. Somos hijos de indígenas, zaraguacos y negros africanos y surgimos en América. No es un pueblo que se vino de África, sino que fue un pueblo que surge en América. Parte de la herencia de sus ancestros son sus platillos representativos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder expresar en nuestra cultura elementos de ambas culturas. Por ejemplo, el platillo que ustedes comieron ahora. Comieron fufu y comieron bami. O ereba. Ereba es de nuestros ancestros arahuacos, es de los indios de América del Sur. Y también lo usan los negros. En Nicaragua lo único, bueno, lo comemos todos, pero el que mantiene esa tradición de hacer esa parte de la gastronomía son los garífunas. Y el fufu es muy africano. Es muy africano y es esa parte de la herencia de nuestros ancestros africanos. Una mezcla de nuestros, de los dos ancestros, ¿no? Fueron de los dos. El cazabe y el fufu son, tienen su historia diferente. Y es especialmente para nosotros el cazabe es muy simbólico porque ese es el elemento que se ha venido trayendo en todos los momentos difíciles de la vida de los garífunas. Cuando fueron exiliados de San Vicente a la isla de Balizó y a toda América, ellos no dejaron de perder esas raíces que ellos usaban para cultivar. Tenemos en la comunidad más de 14 platillos que se hacen de la yuca. La yuca es como un elemento muy importante. Y eso, hacer el bamí es una comida que se puede tener por muchos meses y es en los momentos más difíciles de nuestra historia. Eso fue uno de los alimentos básicos que se usaron. La yuca es una de las bases de alimento principal garífuna. El pan de yuca es un producto de mucha importancia porque puede durar hasta dos meses y sin refrigeración. El proceso de pan de yuca es un buen proceso que a veces lo hacemos del mismo día, depende de la hora en cuanto venga del campo. El procedimiento de esto puede ser de un día al otro, pero para cerca uno de estos duraría lo máximo ocho minutos, dependiendo de cómo se mantiene el fuego. El proceso es pelar la yuca y primeramente lavarla, después rayarla, colarla sacando todo lo que es el jugo de la yuca, después volvemos a colarlo con el colador ese y pongamos a, bueno, a cocinarlo o asarlo. Así nomás se puede comer como galleta, tranquilamente se lo come. Así como está fresquito, tiene un sabor dulce que ya se pueden probar. Es muy, mucha gente le gusta que cuando ya están fresquito, porque lleva otro sabor, no es como el sabor a como le hemos comido allá en el hotel. Hemos, con la frescura de la yuca le sale como dulce. El Giviti es una bebida preparada de manera artesanal. Para su elaboración se pueden llegar a utilizar hasta 38 plantas y raíces. El Giviti fue creado como tratamiento medicinal. El proceso, bueno, es la fermentación y después la destilación. Entonces la tercera parte está para allá listo para el negocio. Es una forma de sobrevivencia familiar porque le trae una, no un ingreso económico a la familia. Entonces se ven que hay mucha gente, no en grandes cantidades, pero hay poca gente que lo hacen para el sostén familiar. Este tiene un sabor entre dulce y amargo. Puede llegar a ser algo fuerte para los que no están acostumbrados a este tipo de bebidas. Este grupo de jóvenes es miembro de la comunidad garífuna asentada en Orinoco. Al ritmo de los tambores honran a sus ancestros. El Giviti es una bebida de la comunidad garífuna asentada en Orinoco. Esa es una bebida de la comunidad garífuna asentada. aquí en Nicaragua. Nuestro grupo se llama Garifuna Power. La danza es parte de las tradiciones que siguen siendo esenciales en la vida de los garifunas. La punta es una danza festiva, pero también es ritual. Aquí en Nicaragua nosotros ya no estamos usando tanto la punta en la fase que lo usaba nuestros ancestros, porque cuando alguien se muere todavía en una novena y eso, en las otras comunidades de Garifuna están usando Bailando Punta, que son las, en estas canciones muchas veces están hablando de la historia, son vivencias que se comentan o que se viven, que los artistas los convierten en música o asuntos que pasan en la comunidad y entonces ellos para mantener, consideran eso importante, entonces lo ponen en música, se canta. Entonces cuando uno pierde la lengua, pierde aquellos elementos riquísimos que se transmiten también a través de la música garifuna. Tenemos también el jugu jugu, que es la danza principal que se baila en la ceremonia del gualagayo, que es una ceremonia muy, es la más importante para nosotros. Nosotros todos somos, pertenecemos a alguna religión, pero también creemos en nuestros ancestros y le honramos ofrenda a los ancestros. Hacemos ceremonia de curación, en esa ceremonia de curación se hace la ofrenda a los ancestros, agradeciendo por su intervención en la cura de alguien. Y esa ceremonia no es solamente para hacer una ceremonia y hacer el culto a los ancestros, pero la lección detrás de todo eso es seguir la armonía en la comunidad. Entonces cuando uno va a hacer un gualagayo, toda la familia tiene que estar unida, no puede haber uno que no habla con el otro o que no están dispuestos a unirse para hacer esa ceremonia. Hay que hacerlo así o no se hace. Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Para mí yo me gusta eso, pero eso es mi cultura y nosotros estamos haciendo una revitalización para la lengua y la danza también. Uno de sus más representativos elementos de alabanza es la danza. Y ya está. 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 esto es tradición e identidad garífuna con imágenes de álex espinoza tania rostrán